Tiburón grande, tiburón pequeño. Por Ana Membrino, ilustrado por Tim Budgen. Tiburón grande, tiburón pequeño. Tiburón grande tiene dientes grandes. El tiburón pequeño tiene dientes pequeños. El tiburón grande nada rápido. El tiburón pequeño nada lento. El tiburón grande tiene hambre. Hora de comer. El tiburón grande ve a un pececito. El pececito nada rápido. El tiburón grande también nada rápido. El tiburón grande dice ñam ñam. Pero el pececito es muy rápido. Adiós tiburón. El tiburón grande nada lento. El tiburón pequeño nada rápido. El tiburón pequeño tiene hambre. Hora de comer. El tiburón pequeño ve a un pecesote. El pecesote dice ñam ñam. Nada más rápido, tiburón pequeño. El pecesote se ha ido. El tiburón pequeño aún tiene hambre. El tiburón pequeño ve al tiburón grande. El tiburón grande aún tiene hambre. Uh oh. Espera, el tiburón pequeño tiene una red. Mmm.